En este vídeo vamos a continuar describiendo más tecnología electrotécnica. En primer lugar vamos a ver cómo se describen los aparatos de una instalación electrotécnica. Podemos utilizar dos normas, la norma UNE española o la norma del Comité Electrotécnico Internacional. En ambas normas tenemos que poner para cada aparato dos letras y un número. En la norma UNE la primera letra es la clase del aparato. Luego irá el número identificativo del aparato en cada esquema y en tercer lugar pondremos la letra segunda que nos indicará la función de ese aparato. Por ejemplo, un contactor tiene la letra de clase K. Si es el primero pondremos un 1 y si está dirigido a controlar un motor pondremos la segunda letra M. En la norma CI aplicamos las dos letras y el número y pondremos en este caso en la normativa CI del Comité Electrotécnico Internacional el número al final. Por ejemplo, aquí tendríamos un contactor KM1, aquí arriba tendríamos un seccionador Q1, letra Q de seccionador, U1 por ser el primero y aquí un relé térmico con letra F de relé y el real ser el primero y número 1. Aquí tenemos los identificativos de cada aparato y ahora vamos a ver los esquemas. Vamos a explicar los esquemas. ¿Cuál es el objeto y la función de un esquema? Pues un esquema no es más que la representación gráfica que nos permite describir el comportamiento funcional de una instalación electrotécnica y todos los elementos que lo componen. Por lo tanto, describe el comportamiento de dicha instalación. Tipos de esquemas. Tenemos básicamente dos tipos de esquemas. Uno va a ser el esquema de potencia o fuerza, como el que vemos aquí, para controlar un motor, en el cual tendremos todos los elementos de fuerza y luego tendremos otro tipo de esquema que es el esquema de mando o control. Ambos tipos de esquemas se pueden representar de forma conjunta, semidesarrollada o desarrollada. Nosotros vamos a utilizar la representación desarrollada independiente, donde en cada hoja pondremos directamente el circuito de potencia con un trazo gordo, a la hora de dibujarlo, un trazo más gordo y todos los elementos en la zona de potencia o fuerza. Mientras que en la zona de control, con un trazo más fino, dibujaremos todos los elementos que realizan el control o el mando de la aplicación. En ambos esquemas tendremos que identificar la parte de fuerza igual que la parte de mando con las mismas letras Q1 y Q1. Ambos representan el mismo símbolo, el mismo elemento físico y con sus numeraciones adecuadas en el circuito de fuerza y en el circuito de mando. La paramenta no es más que el conjunto de todos los elementos electrotécnicos que podemos tener a nuestra disposición para hacer un diseño de una aplicación electrotécnica. ¿Cómo podemos clasificar estos elementos? En este caso hemos hecho una clasificación en cuatro familias. Captadores de señal, que van a ser todos los elementos que van a captar la posición y van a recibir la señal de los sensores. Posición de piezas, interruptores de posición, finales de carrera o bien detectar la posición, la presencia o ausencia de piezas mediante detectores de proximidad de tipo inductivos, capacitivos, ópticos, etc. Luego hay otro tipo de elementos que realizan el tratamiento de la señal, el tratamiento de todos estos sensores de la familia anterior. Ese tratamiento se hace operando con funciones lógicas sobre relés, relés electrotécnicos. Y luego tendremos otros elementos de control de potencia que van a estar asociados a la transmisión de señal a alta potencia a los elementos de consumo. Por ejemplo, tendremos bobinas de las electroválvulas, bobinas de los contactores para controlar motores, bobinas de las electroválvulas para controlar cilindros neumáticos hidráulicos, por ejemplo. Y aquí tendremos bobinas genéricas asociadas a relés genéricos para controlar otro tipo de cargas de menor potencia. Y por último tenemos otra familia de sensores o de elementos, que en este caso son sensores o elementos de diálogo hombre-máquina que nos están pensados para recibir y monitorizar señales. Bien, en cualquier esquema de fuerza vamos a ver que siempre vamos a tener tres tipos de elementos que nos van a permitir aplicar las tres funciones básicas sobre un elemento de consumo. En este caso, en este elemento de consumo, que es un motor trifásico, motor letra M, número 1, trifásico a las tres fases UW, tenemos que siempre aplicar la función de seccionamiento a través del seccionador, luego aplicaremos la función de conmutación a través del contactor, y luego la función de protección a través del relé térmico. Vamos a centrarnos en la función de seccionamiento. La función de seccionamiento tiene como objetivo aislar toda la instalación que está por debajo de este elemento seccionador, aguas abajo, de la línea eléctrica, en este caso la red trifásica. Esa es la función, aislar de la red todos los elementos de la instalación. Para ello, ¿internamente qué posee? Internamente tiene una serie de contactos, en este caso trifásicos, porque está una red trifásica, podrían ser dos contactos bipolares, pero en este caso al tener tres contactos trifásicos, va a tener tres contactos internos, normalmente abiertos, ligados entre sí, que de forma manual o bien de forma automática van a cerrarse para dejar pasar o bien abrirse para cortar la corriente o la señal a nuestra instalación. El elemento de seccionamiento, seccionador, se identifica por la letra Q. Además, si ese elemento de seccionador tiene un órgano de mando manual, como es en este caso un órgano giratorio, pues podríamos identificar aquí el órgano de seccionamiento manual. No lo hemos hecho y los tres órganos, en este caso los tres contactos, se cerrarían o se abrirían de forma manual a través de ese elemento órgano manual giratorio. Y en algunos casos más particulares lo que tendremos es tres fusibles para cada una de las fases, aplicando aquí también una función de sobrecarga, protección ante, perdón, sobrecarga sobre intensidades de corriente. Bien, ¿cómo se enumeran los contactos en el circuito de fuerza? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son los tres contactos normalmente abiertos que suelen conmutar, abrir o cerrar el seccionador. Y el trazo, aquí es un trazo perpendicular, como vemos en el dibujo. Mientras que en el esquema de mando podemos tener un contacto auxiliar que lo podemos utilizar para realizar el control de la aplicación. El siguiente, bueno, aparte de tener seccionadores, tenemos otro tipo de elementos más complejos, disyuntores, disyuntores, como es el elemento que se representa en este circuito, disyuntores que aplican otras funciones más avanzadas sobre el mismo elemento físico. La siguiente función. La siguiente función es la función de conmutación. La función de conmutación sobre un elemento, o sobre una carga, o un elemento de consumo, consiste en cortar o dejar pasar la señal a dicho elemento de consumo o dicha carga. Esa es la función de conmutación. El elemento de conmutación fundamental utilizado para controlar motores es el contactor. El contactor es el elemento que permite controlar directamente en el circuito de fuerza las tres líneas que llegan al motor. ¿Qué tiene internamente un contactor? Pues tiene, como se ve aquí en esta representación didáctica, se tiene un circuito magnético generado por un núcleo, una armadura con la bobina, alimentada de forma adecuada, y tenemos además una serie de contactos que van a desplazarse unos u otros cuando estos muelles y órganos de mando se desplacen verticalmente hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo se consigue eso? Pues a través de las leyes del electromagnetismo cuando circula corriente por este electroimán lo que se genera serán unas fuerzas de atracción y repulsión que sobre estos elementos móviles o armaduras provocarán la conmutación de estos contactos normalmente cerrados 1, 2 o bien 1, 3 si es normalmente abierto. Aquí tenemos un contacto real con todo su despiece y con muchísimos más detalles que no nos va a dar tiempo de describir en este vídeo. Tenemos, por lo tanto, repito, un circuito magnético formado por el electroimán una serie de contactos auxiliares y unos contactos de fuerza Los contactos de fuerza son los que utilizaremos para cortar o dejar pasar la señal al motor directamente en el circuito de mando y los auxiliares los que utilizaremos en el circuito de control o de mando. Tenemos unos muelles antagonistas como son estos tenemos el armazón o la carcasa exterior tenemos la cámara de extinción o de cámara antichispas ya que ahí se generan altos montajes en cuyos casos si son muy excesivos pueden provocar la ruptura de dichos elementos. Los parámetros de un contactor son los siguientes a la hora de seleccionar un contactor tendremos que evaluar su poder de corte ¿Qué es el poder de corte? Es la corriente que corta la corriente intensidad de corriente que puede cortar ese contactor una vez que alimenta una carga mientras que el poder de cierre es la intensidad de corriente que es capaz de aportar a la carga en condiciones iniciales por lo tanto el poder de corte es cuando digamos la corriente la cortamos mientras que el poder de cierre es cuando la aplicamos en ambos casos pueden tener distintos valores en función de las características constructivas del elemento una vez que ya hemos establecido la corriente tenemos la intensidad de corriente de servicios que es el valor nominal que es capaz de dar el contactor sobre el motor una vez repito que ya hemos establecido la corriente y otros parámetros menos utilizados pues tendremos la vida medida en generalmente número de maniobras y la categoría de empleo la categoría de empleo según las normas UNE y el Comité Electro-Técnico Internacional se distribuye o se divide en una serie de categorías tenemos cuatro categorías para corriente alterna y otras tantas para categoría y otras tantas categorías para corriente continua tenemos categoría C1 aplicada aparatos digamos generalmente muy resistivos cuyo factor de potencia es al menos superior o igual a 0.95 el coseno de fi la categoría C2 está pensada para motores que trabajan en arranque o bien al frenado en contracorriente o bien trabajando impulsos en este caso este tipo de motores se pueden trabajar a una corriente nominal a una corriente instantánea de arranque 2,5 veces la intensidad nominal la categoría C3 es una categoría mucho más restrictiva en el cual el valor de la corriente de arranque puede superar en 5 o 7 veces la corriente nominal y aquí la categoría C4 es aún más restrictiva en las cuales las condiciones de frenado o de marcha por impulsos se hacen mucho más restrictivas y vamos a explicar ahora la función de protección la función de protección es la última de las tres funciones que tenemos que aplicar sobre un motor o cualquier otro tipo de carga hemos explicado el seccionamiento la conmutación y la toca la protección la protección consiste en proteger valga la redundancia a sobrecargas sobre tensiones y sobre intensidades a ese tipo a ese tres tipos de de elementos hay que proteger nuestras cargas repito proteger a sobre tensiones sobre corrientes y sobre y sobrecargas a sobre corrientes se puede proteger tranquilamente con fusibles pero a sobrecargas se protege utilizando los denominados relés térmicos generalmente en los motores se pueden generar sobrecargas o bien por bloqueos del motor o bien porque hay un exceso en la carga que mueve dicho motor esas sobrecargas hay que controlarlas ya que si no pueden quemar directamente el motor o deteriorar la vida útil del motor ¿qué tipo de relés utilizamos? los relés utilizados para proteger las sobrecargas son los relés los relés térmicos hay otro tipo de relés que no vamos a ver en este caso que son los relés electromagnéticos y magnetotérmicos pero el relé que ejerce la función de protección es el relé térmico protección a sobrecargas aquí tenemos el símbolo la letra utilizada es la letra F y el relé térmico se fundamenta en dos láminas bimetálicas que tienen distinto coeficiente de dilatación una respecto a otra de tal forma que al pasar por cada una de esas dos láminas bimetálicas ahí no se ve correctamente mayor mayor corriente lo que va a provocar es una generación de aumento de la temperatura y lo que va a provocar ese aumento de la temperatura es una dilatación de un material con respecto al otro ya al tener ya que al tener los dos materiales distinto coeficiente de dilatación uno se va a dilatar más que el otro ese fenómeno de distinta dilatación o diferencia de dilatación de una lámina respecto a otra va a provocar que una de las láminas de una de las láminas curve y el efecto final va a ser la apertura de un contacto o el cierre de un contacto ante ese movimiento de esas dos láminas ese movimiento relativo entre esas dos láminas bimetálicas aquí tenemos los tres contactos de fuerza de un relé térmico contacto uno, dos, tres, cuatro cinco, seis relé de fuerza puesto en un en una instalación trifásica y aquí tenemos los dos contactos auxiliares a utilizar en el circuito de mando numeraciones normalizadas 95, 96 97, 98 95, 96 asociado a un contacto normalmente cerrado y 97, 98 asociado a un contacto normalmente abierto hay tres tipos de clases de relés térmicos en función de la corriente debido a la sobrecarga a proteger a proteger en el instante de arranque sobre todo se aplican en intervalos de tiempo muy pequeños si lo que pretendemos es detectar sobrecargas que duran entre dos y diez segundos y sobrecargas en este caso de corta duración donde tendremos que en diez segundos vamos a poder proteger ante sobrecorrientes siete veces la corriente nominal hablaremos de relés de clase diez si lo que pretendemos es realizar la misma protección en en lugar de en diez segundos dos y diez segundos pues hablaremos de clase veinte y si lo que pretendemos es proteger durante treinta segundos esos valores de sobrecorriente instantánea utilizaremos relés de clase treinta lógicamente a partir de que la dura de la duración si la duración del tiempo de esa intensidad es mayor protegemos con menores valores con menores factores aplicables a la corriente nominal y ahora vamos a hablar brevemente de los elementos captadores y posición por un lado la función que tienen estos elementos captadores es detectar la presencia física de piezas aquí tenemos una serie de finales de carrera finales de carrera que detectan el paso de pieza físicamente a través de estos órganos de mando como pueden ser rodillos convencionales roldanas pulsadores etc estos elementos van a ser finales de carrera todo o nada nos dan una señal todo o nada 0-1 y básicamente están compuestos por el órgano de accionamiento ya hemos visto puede ser un rodillo convencional una roldana o una varilla o una palanca etc y luego lo que tenemos es una cabeza del sensor y luego tenemos el cuerpo en el cuerpo del sensor lo que vamos a tener es una serie de órganos móviles que físicamente van a ser desplazados verticalmente a lo largo de una dirección cuando se mueva esta roldana y lo que van a hacer es ese movimiento conmutar una serie de contactos internos aquí tenemos otro final de carrera más pequeño y aquí tenemos el funcionamiento del interior del cuerpo como iba diciendo tenemos aquí un vástago que cuando se mueva la roldana se va a desplazar de arriba abajo y lo que va a hacer ese vástago es conmutar directamente estos contactos 21-22 o bien este contacto 13-14 ahí nos aprecia bien pero también es muy antagonista que nos va a permitir retornar a su posición inicial recordar que la numeración 13-14 identifica el primer número el número de contacto el segundo número número de función en este caso sería un contacto normalmente abierto estos dos de abajo serían una pareja de contactos normalmente abiertos mientras que la segunda pareja de contactos en este caso normalmente cerrados vendría numerada por 21-22 luego tenemos otro tipo de sensores otro tipo de sensores que detectan la presencia cercana de piezas en este tipo de sensores no hace falta contacto con la pieza este tipo de sensores pueden ser de tres tipos inductivos capacitivos ópticos el principio de funcionamiento es el que marca cada una de esas tres categorías de sensores dentro de este tipo de sensores inductivos capacitivos ópticos tenemos en función de la electrónica de salida tendremos salidas de estos sensores normalmente abiertas contactos normalmente abiertos contactos bien normalmente cerrados y también múltiples contactos bien normalmente abiertos y normalmente cerrados mientras en este caso son salidas a contactos por relé tipo relé mientras también podemos tener una electrónica de salida utilizando transistores en este caso podemos tener salidas a dos y tres hilos y si estamos trabajando con transistores PNP tendremos que en PNP la carga de los tres hilos iría desde el colector hasta los cero voltios y luego lógicamente el otro hilo superior iría conectado iría conectado el emisor a 24 voltios mientras que la base iría conectado a 0 voltios en NPN se conecta se conecta entre el colector y los 24 voltios se conecta la salida a la carga la representación simbólica pues siempre es un rombo con dos rayas verticales y luego la norma marca la numeración de esos tres contactos salida PNP NPN con las letras BN alimentación en este caso para PNP BK salida a la carga y BU a cero voltios en una salida PNP bien seguimos esto ya hemos visto los dos tipos de salidas a relés o a transistor recordar que lógicamente si vamos a trabajar solo en corriente continua en nuestro circuito de mando solo podemos utilizar salidas a transistor mientras que si trabajamos en circuitos de alterna y continua podemos seleccionar sensores tipo relé con sus salidas tipo relé dentro de 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 los sensores trabajando en corriente continua podemos tener sensores trabajando con rangos de corriente de cero a veinte miliamperios de cuatro a veinte miliamperios u otro tipo de tensiones normalizadas si estos sensores trabajan a corriente continua salida a corriente o salida a tensión como hemos dicho antes este tipo de sensores se clasifican fundamentalmente si son de tipos inductivos capacitivos ópticos en función de la electrónica y el fundamento físico de esa electrónica por ejemplo los tipos de sensores capacitivos lo que poseen es una electrónica que lo que hace es medir la capacidad utilizando un circuito resonante RC y esa y esa medida esa variación de capacidad entre dos placas ó electrodos es la que va a medir de forma indirecta la cercanía la presencia ó ausencia en este caso de una pieza frente al sensor aquí tenemos el sensor tenemos una placa en este caso una placa activa y un neutro este circuito RC va a generar sobre estas dos placas una zona una superficie activa con un campo eléctrico que va a ser alterado cuando esta pieza a detectar se acerque cuando se acerque esta pieza a detectar ese campo eléctrico se va a modificar y va a modificar indirectamente la capacidad interna entre esos dos electrodos y la variación de esa capacidad es la que va a provocar indirectamente la conmutación de esos contactos o bien las salidas a transistor que tenga el alcance el alcance de estos sensores es muy pequeño entre 5 y 20 milímetros repito sin llegar a detectar por por contacto detectan por proximidad básicamente los elementos que permiten detectar este tipo de sensores son elementos de tipo ferroso-férrico siempre materiales y lo que no va a detectar son piezas que no sean conductoras por ejemplo elementos no metálicos como plásticos y demás no van a poder ser utilizados con este tipo de sensores además lo que tenemos también es en este caso una carcasa exterior obviamente protegida tenemos aquí un tornillo de ajuste y un indicador LED que nos indica si el sensor está activo y por otro lado tendremos lógicamente una alimentación entre más 24 voltios y los 0 voltios o el rango de señal de tensión que nos marque el sensor y van a ser por lo tanto sensores sensores activos ya que necesitamos alimentar toda esa electrónica interna y la salida va a ser el conductor intermedio el negro lo mismo el mismo principio un principio parecido tenemos en los sensores inductivos el sensor inductivo se fundamenta en a través de un oscilador de cuarzo trabajando como un generador de campo magnético tipo bobina lo que tendremos aquí es en ese oscilador de cuarzo trabajando como bobina que genera un campo magnético en esta superficie activa si ese campo magnético se modifica ante la presencia o ausencia de una pieza pues lo que va a hacer es modificar la inductancia de esa bobina hipotética y por lo tanto cerrar o abrir sus contactos internos o cerrar o abrir la salida los alcances también son muy pequeños este tipo de sensores se utilizan solo se utilizan con piezas metálicas solo son capaces de utilizarse con piezas metálicas ya que son los únicos elementos metálicos ferroso o férricos los que son capaces de modificar el campo magnético cuando tengamos otro tipo de piezas que no sean metálicas tendremos que recurrir a los sensores anteriores como son los sensores capacitivos igual que los anteriores constructivamente son muy parecidos son difíciles de distinguir ya que además tienen el mismo símbolo y para identificar un sensor inductivo aquí tendríamos que tener el identificador de una pequeña bobina tiene también un indicador LED que nos indica si está o no está funcionando si está recibiendo o no está recibiendo señal y la alimentación a más o menos una señal continua trabajando en continua y la carga iría entre la señal de salida negra o bien entre esta señal y el más trabajando en NPN y en PNP pues entre esta y el menos y por último tenemos los sensores ópticos los sensores ópticos se fundamentan en la generación de un haz de luz un fotodiodo como es este que emite un rayo de luz y por otro lado estará un receptor que lo que hará es reflejar ese rayo de luz al elemento receptor un fototransistor a nivel electrónico no vamos a ver todos los detalles constructivamente son muy parecidos a los anteriores en este caso los alcances son mucho mayores que los alcances de los sensores inductivos y capacitivos el problema de este tipo de sensores es que son son susceptibles de vibraciones y ambientes agresivos con mucho polvo este tipo de sensores ópticos se pueden colocar en tres tipos de disposiciones barrera barrera es cuando el emisor y el receptor están dispuestos en dos elementos distintos aquí tendríamos la parte izquierda del emisor y aquí en la parte derecha del receptor deben de estar muy alineados por otro lado tenemos otro sistema para colocar sensores ópticos que es el sistema reflex en el cual tenemos por un lado el emisor receptor en un mismo cuerpo común y en el otro lado tenemos un cristal reflectante o un plástico reflectante y por otro lado tenemos una una reflexión directa en la cual tenemos el emisor receptor en el mismo cuerpo pero en este caso es el objeto es el que refleja el rayo emitido por el emisor en este caso es el propio objeto es el que refleja el propio rayo emitido por el receptor por el emisor y lógicamente es detectado por el receptor en el mismo cuerpo aquí tenemos imágenes sensores de un sensor inductivo aquí tenemos sensores inductivos con distintas carcasas exteriores y aquí vemos distintas familias vemos que constructivamente son todos muy parecidos y lo que hay que ir es al detalle al identificador y las características de cada uno de ellos y ya para acabar tenemos otro tipo de sensores que son los sensores de proximidad o magnéticos sensores que ya los estudiamos en los cilindros neumáticos hidráulicos que son sensores tipo RID tenemos que a través de ciertos materiales generamos un campo magnético y el campo magnético en el interior de esta cápsula es modificado cuando el émbolo pasa por debajo no vamos a volver a explicar ahí tenemos físicamente como son este tipo de sensores y se colocan como se ve en este dibujo en esta transparencia en la parte superior en la carcasa exterior la camisa exterior del cilindro neumático hidráulico y por último otros sensores muy utilizados son los sensores ultrasonidos en este caso estos sensores emiten radiación ultrasonica trabajando entre los 30 y los 300 kHz y se utilizan para interrumpir la emisión de esta de esta señal de onda a esta frecuencia determinada bien no vamos a ver más detalles ya que no hay más tiempo eso es todo gracias gracias